No son gramos, ¿cierto? Entonces, normalmente nuestros utensilios siempre vienen en gramos, pero las recetas vienen en onzas o en otras medidas, ¿cierto? Entonces le podríamos decir a Google, ok Google, ¿cuántos gramos son 6 onzas? 6 onzas es igual a 170.097 gramos. Además, muchas veces mientras estamos cocinando nos da ganas de beber algo, de tomar algo, pero pues uno con las manos juntadas, por ejemplo, si está cortando ejes o haciendo cosas, pues junta todo y mancha todo eso. Entonces le podemos decir, ok Google, enciende la licuadora. De acuerdo, encendiendo el dispositivo licuadora. También se puede decir, ok Google, apaga la licuadora. Muy bien, apagando el dispositivo licuadora. Bueno, les voy a dar una diferencia y es que la vez pasada he estado haciendo la lasaña para mi familia, pero obviamente, bueno, no es de hombre, se vuelve un ocho en la cocina, ¿no? Y mientras hice una cosa, la otra cosa, la otra cosa, se me promueve la lasaña. Gracias a Google, ahora podemos hacer cosas muy fáciles y él nos va a ayudar. Por decir algo, ok Google, pon un temporizador por 10 segundos. Perfecto, 10 segundos, aquí vamos. Y mientras tanto, pues podemos ir haciendo las de presentes, podemos ir haciendo todo para que no solo nos olviden que en el horno tenemos la lasaña, listo. Taneanos, hay cerca de mí. Hay al menos 10 fichas. El primero es Capital Ravioli en calle 93, numeral 45 menos 24, Bogotá. Bueno, y si te paso, pues ya que voy a pedir la lasaña, ¿qué tal si pedimos un postre? Bueno, ¿alguien quiere eso de ir a un postre? Tiramiso. Tiramiso, bueno, vamos a preguntarle a ver qué nos dicen. Ok Google, ¿qué postre le recomiendas? Te propongo un queso con bocadilla. No, 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 no. No, 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 no. No hay problema, veamos qué te parece la estación música latina de YouTube Music. Esa música para leer para lo que necesiten. Ok Google, pausa. Como saben también, estamos dando la bienvenida oficial a Google Chromecast. Entonces, vamos aquí a revisar el televisor. El Google Chromecast nos permite que nuestro celular sea el control remoto y que cuando tenemos Google Home Mini o algún integrante de la familia Home, podamos controlarlo con nuestras voces. Ok Google, reproducir la casa de papel en Netflix. De acuerdo, reproduciendo la casa de papel de Netflix en la sala de Star. 2.400 millones de euros.